La joven Britney Olivas Herrera, de 17 años, fue invitada a ver una película en el cine de Estelí dos horas antes de ser asesinada de 30 apuñaladas por su novio, en un basurero ilegal de la comunidad La Quinta, en la carretera hacia La Concordia. Estos detalles salieron a relucir en la acusación presentada por la Fiscalía ante la jueza de Distrito Penal especializado en adolescencia de Estelí, María Elsa Laguna, quien dejó en prisión preventiva al adolescente acusado por ser el presunto autor del delito de femicidio en perjuicio de su novia. La medida cautelar contra el acusado fue decretada en audiencia preliminar realizada por la judicial después de admitir la acusación presentada por el Ministerio Público. En la relación de hechos, se detalló que Britney Olivas y su novio iniciaron una relación desde hace unos tres meses y producto de la misma, la joven salió embarazada, alcanzando hasta el día de su muerte, seis semanas de gestación, hecho que puso en conocimiento del femicida. La revelación no fue del agrado del joven agresor y ejerciendo abuso de poder sobre las decisiones de la víctima, le manifestó en reiteradas ocasiones que no quería ser padre y que buscara cómo abortar. La víctima, sin sospechar que la mataría, le expresó su decisión de tener al bebé, lo que provocó la molestia del acusado. De esa manera, el pasado 10 de marzo, el novio le dijo a Britney que se vieran a mediodía en este Lee para que pasearan y conversaran sobre el embarazo, petición que la víctima aceptó y se trasladó desde Ginoteca hasta el Diamante de las Segovias. La joven llegó a su destino a las 3 de la tarde con 50 minutos y el sujeto llegó a traerla en una motocicleta para dirigirse al cine. A eso de las 6.30 de la tarde, abordaron la moto supuestamente rumbo a Ginoteca para ir a dejar a Britney a su casa. Sin embargo, cuando circulaban por la comunidad de La Quinta, situada a 10 kilómetros y medio al este de la ciudad de Estelí, el sujeto detuvo la marcha en un basurero del sector conocido como La Llorona. Estando en el lugar, el femicida le reclamó porque un amigo de ella supuestamente la estaba enamorando. Le dijo que le explicara por qué deseaba tener el bebé y le exigió que abortara. Pero como la víctima le respondió que no mataría a su bebé, el sujeto se enfureció. Aprovechando la oscuridad y lo desolado del lugar, además que la víctima estaba de espaldas, el sujeto sacó una navaja, le asestó 30 estocadas en diferentes partes del cuerpo y aumentando su sufrimiento, le perforó la cavidad toráxica, la que le causó una muerte extremadamente dolorosa. Posteriormente, el acusado dejó a la víctima en el basurero de más de 4 metros de profundidad, en donde fue encontrada sin vida dos días después. Marcos Medina, Noticias 12.